Detenida en el tiempo Por su amor, majita y barrigona Preguntando por su amor Va sembrando maticas, cosechando una canción Va sembrando las maticas, cosechando una canción En vacinillas y cajitas, entre ollas y sudor En vacinillas y cajitas, entre ollas y sudor Va sembrando y regalando, a quien quiera una ilusión Va regando y regalando, a quien quiera una ilusión Merceditas, que dicen tus ojos de cafetal Merceditas, corazón de lena, madera y sal Música 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 Va tostando y moliendo los granitos de café Va tostando y va moliendo los granitos de café Va corriendo y va sirviendo, que bonita se le ve Vestido largo y moño alto, pomarosa, beso y flor Vestido largo y moño alto, pomarosa, beso y flor Merceditas, que dicen tus ojos de cafetal Merceditas, corazón de lena, madera y sal Merceditas, que dicen tus ojos de cafetal Merceditas, corazón de lena, madera y sal Corazón de lena, madera y sal Corazón de lena, madera y sal Merceditas, corazón de lena, madera y sal